Aparece Copa, después Castelano tirando una buena pelota para Puceto, va Puceto, lo empata Puceto, lo pone, lo pone, lo pone, lo pone, lo pone, lo pone, ¡GOOOOOL! 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 Puceto se encontró con Bartoli que se quedó muy dolorido, depositó la pelota en el fondo del arco, empató el partido Puceto, casi 6 minutos del segundo tiempo, lo empató la crema, lo empató Puceto, está en 1 a 1. No había que descuidar la velocidad de Puceto, que en la primera que tuvo la aprovechó, la disputa Castelano en la mitad de la cancha, y el sector izquierdo de la defensa de Patronato falla, no llega Furios a cruzar, le pone bien el cuerpo Puceto, pero lo gana por velocidad, y la buena definición ante la salida de Bertoli, para el empate de la crema. Segundo de Puceto en el campeonato, le había marcado, decíamos a Patronato, es el cuarto con esta camiseta en... ¡Gi Dr. Campos en el baile deergéterio! ¡Gi Dr. Campos en había fin! Gracias.